Muy buenas profesores, soy Diego Palomino y hoy les vengo a exponer acerca de nuestro problema no estructurado sobre sobrevolación de animales domésticos. Este es un grupo conformado por mí y mi compañera Nicole Yance Quinto. Primero que nada, es la fase de investigar. Primero, hemos elaborado una lluvia de ideas acerca de problemáticas que afectan a la ciudad de Lima, entre las cuales están la violencia hacia la mujer, discriminación, racismo, desigualdad de género, pero como grupo hemos elegido el tema de sobrevolación de animales domésticos. Una problemática bastante grande que afecta a muchas zonas de Lima. Hemos tenido que realizar un mapa mental para destacar los puntos clave dentro de nuestra problemática, entre las cuales se encuentra la problemática como tal, causas que la generan, espacios afectados, posibles soluciones y al público al que queremos llegar. También hemos hecho una lista acerca de prejuicios y estereotipos en torno a nuestro tema. Como se reproduce y aumenta la cantidad de animales callejeros, se admiten enfermedades, compasión por parte de algunas personas al esterilizar a algunos animales domésticos. Suelen rebuscar comida en tachos públicos y eso genera suciedad en las calles. Si ocurre un incidente, ya sea un robo o que afecte la integridad de una persona, estos pueden ahuyentar al delincuente, volviendo el barrio entre peligroso y a la vez un poco seguro. También hemos desarrollado un árbol de problemas, en las cuales tenemos la problemática como tal, la sobreproducción de animales, dando las causas como falta de conciencia de las personas que dejan salir a sus mascotas y se reproducen en las calles, abandono de animales, reproducción desenfrenada de animales callejeros y falta de educación y sensibilización de parte de dueños. Dando esto como efectos, la sobrepoblación de estos animales domésticos por las calles, sin un hogar y sin control alguno acerca de sus actos. Una transmisión de enfermedades de estos mismos, que también se puede dar hacia personas o transeúntes que anden por las calles y sean afectados por estos animales. Y espacios públicos afectados por estos animales callejeros. Hemos desarrollado un mapa de actores, entre los cuales hemos colocado a quienes contribuyen a esta problemática, dando en un caso externo a personas que solo piensan en su crecimiento monetario, tratando de hacer campañas falsas, medios de comunicación que no informan adecuadamente sobre que hay cerca de la problemática o que hay una manera para contrarrestarla y albergues con falta de publicidad. Dentro de los más cercanos a la problemática están los hijos y padres de familia que no fueron muy responsables con su mascota, dueños irresponsables, rescatistas que no tienen todos los recursos como para evitar que estos animales se reproduzcan o sigan en las calles. Y tiendas de mascotas que lo que hacen es vender a las mascotas, haciendo que estas se reproduzcan con desenfreno y aumentando la población de estas mismas. Hemos diseñado un arquetipo de usuario por el cual se veía como es una persona promedio que trate de arreglar esta problemática. También un mapa de empatía acerca de que piensa, siente, ve, hace, oye, que defrusta y que le motiva a una persona involucrada en esta problemática. También hemos desarrollado una encuesta hacia un público que tienen mascotas o piensan tener mascotas para que estén un poco más actualizados con la situación. Dado como resultado la intervención urbana con tema de sobrepoblación de animales domésticos. El lugar por medio de la encuesta se dará en un sábado en Campo de Marte entre las 10 a.m. a 12 p.m. Horario que también es factible para aquellos que tengan mascotas y puedan sacarlas a pasear. También se dio una lista de insights. Sacando la idea del tema 7 en conseguir una crianza óptima para darle una buena calidad de vida a nuestras mascotas. El ítem 9, cambiar el estilo de vida de los dueños para mejorar la convivencia y el entorno que los rodea para tener un área más presentera. Y el ítem 10, la necesidad de una campaña para tener un mejor conocimiento con respecto al cuidado de nuestros compañeros de vida, nuestras mascotas y también aquello que no posee un humano con tal de que ya no se sigan reproduciendo. Ahora pasamos a la fase de idear. Para esto hemos desarrollado un embudo para encontrar el concepto. Dado a palabras clave dentro de la observación externa e interna, hemos sacado cinco conceptos, de los cuales el elegido fue salvando a nuestros fieles amigos. La fase de desarrollar. Como resultado de la encuesta, el lugar elegido para la intervención urbana será Campo de Marte. Hemos tenido que realizar como grupo dos bocetos cada uno. Voy a pasar a explicar la idea de mis bocetos. En la idea 1 de salvando a nuestros fieles amigos, se trataba de una intervención urbana que consistiría en una reunión para aquellos que tengan mascotas para recibir información acerca de campañas que se pueden hacer sobre esterilización, cuidado de mascotas, alimentación adecuada, etc. Dentro de las actividades, se dará que por miembros calificados que tengan conocimiento acerca de la situación actual de los animales, puedan informar a aquellos dueños que todavía no conocen demasiado sobre el tema, el cuidado adecuado para sus mascotas. 20 de juguetes y alimentos comunes y especiales para mascotas que lo necesiten. Y un pequeño escenario donde se podrán hacer pequeños concursos y sorteos de paquetes de comida ocupo en este descuento.